Y el actor Patricio Castillo nos habló del personaje al que dará vida en una serie que se filmará en el Vaticano. Qué interesante, veamos qué nos dijo. Tengo entendido que este capítulo es un piloto de una serie que se va a llamar El Vaticano en Llamas, hasta aquí. Ya, me dieron el papel de PO12, es durante la guerra, pues, la Segunda Guerra Mundial. PO12 está desde 1939 y muere en 1957. Si mal no me equivoco. Oye, el parecido es muy importante. El Vaticano no es cualquier cosa, ¿eh? No, 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 el parecido que tenían es como bastante. Sí, nada más hay que raparlo y ya, ¿no? Y ya. Ponele su... ¿Cómo se llama esa? Sí, eso que ustedes saben. ¡Ah, eso! ¡Me encantó la mujer! ¡Pono! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.